El tema del gasoducto, bueno, la obra empieza ya esta semana. Quien vaya por esa zona va a ver que en el costado del camino están ya los caños colocados. La empresa tiene que empezar a hacer el sanjeo y proceder rápidamente a saltar. Esta es una obra que nos tiene que llevar 105, 120 días, no más, en el plazo de ejecución. Va a beneficiar a 3.000 usuarios aparentemente. ¿Cuáles serían las zonas que se van a ver beneficiadas con esta obra? Lo estamos, precisamente ayer estuvimos con el Ministro Molina definiendo esas zonas. Queremos, por supuesto, empezar por las zonas que ya tienen la rama troncal del gas que estuvo colocada por la gestión anterior. Tenemos que probarla porque eso estuvo realizado, pero bueno, pasó mucho tiempo hasta que se hicieron conexiones. Tenemos que ver las condiciones en que está, pero vamos a empezar por esas zonas. Además, yo creo que de todas maneras vamos a tener que hacer ramales troncales en algún otro sector de la ciudad, que es lo que estamos definiendo, y lo estamos trabajando también con el municipio, porque ¿qué queremos hacer nosotros? Poner el gas, poner las cloacas y recién poner el asfalto, porque si no volvemos a romper, entonces eso estamos definiendo también con el municipio. Lo que pasó muchas veces, sí. ¿Con qué fondos, si le habrá comentado el ingeniero Molina, con qué fondos se va a realizar el tema de la obra de gas? La obra de gas se hace con fondos de desarrollo sojero. ¿Con los daños de la olivícula va a haber asistencia, se está hablando? ¿Con los daños, digo, de la piedra, en la producción del olivo? Está trabajando en eso el Ministerio de Producción, sí. ¿En este caso usted dice que la obra va a estar para el primero marzo del año que viene? La obra va a estar, lo estaba hablando con el ingeniero, la obra tiene un plazo de ejecución de 105 días, y yo le decía si es que, a ver, estimaban que se iba a respetar. Lo que me dice es que con seguridad en 105 días puede estar la obra en sí, que a lo mejor podría existir, pero no es que tenga que existir, la única dificultad que podrían tener es que haya alguna válvula, alguna llave, que demore en llegar porque son importadas, pero que estima que en ese plazo va a estar. Una vez que la obra está, ECOGAS tiene que hacer la autorización para la conexión, que cada usuario tiene que hacer el trámite, ya después les vamos a explicar. Por eso nosotros pensamos que en febrero esto va a estar habilitado.